Mi hermana Daniela Carmona Y que porque soy muy loca, que digan lo que les provoque Pero hasta kilómetros se te nota, que te tiene enamorado la loca Porque así como yo no existe otra Cuando miras mis labios te provocan, tanto que se te hace agua la boca En tu mente solo vive tan loca, y que digan lo que quieran no me importa Si cuando miras mis labios te provocan, tanto que se te hace agua la boca Soy como tú y así me quieres tú, y así eres tú y así te quiero yo Y al que le duela que cargue su cruz, pero no acabarán con nuestro amor Ay, solo tú y yo sabemos, lo que vivimos y las cosas que hacemos Las que permiten que no nos dejemos Porque te tiene enamorado la loca, porque así como yo no existe otra Cuando miras mis labios te provocan, tanto que se te hace agua la boca En tu mente solo vive tan loca, y que digan lo que quieran no me importa Si cuando miras mis labios te provocan, tanto que se te hace agua la boca Y no es que no rompa un plato, sino que no abobulla y limpe el desastre rapidito Jon González, puro J.R. mi hermano Pipe Rocha, Pipe Gómez y mi hermano José Jorge Monsalvo Que como tan bravo Oye, pero mono, un hombre con poder Ay, solo tú y yo sabemos, lo que vivimos y las cosas que hacemos Las que permiten que no nos dejemos Porque te tiene enamorado la loca, porque así como yo no existe otra Cuando miras mis labios te provocan, tanto que se te hace agua la boca En tu mente solo vive tan loca, y que digan lo que quieran no me importa Si cuando miras mis labios te provocan, tanto que se te hace agua la boca Oye, pelusa, sóllate, que tú naciste para loquear El ojo de Lorena Chiquillo en Santa Marta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video